de la dirección general de educación secundaria técnica para observando Teresa de Mier número ciento treinta y cinco cuarto piso, Colonia Centro. De GES Radio, es tu radio. De México, para el mundo. Buenas tardes, somos la escuela secundaria técnica número treinta y siete. Les saludo a la maestra de artes, Rocío Monroy, y vamos a hacer una actividad junto con la maestra de inglés, la maestra Lupita Rodríguez. Vamos a interpretar una canción muy bonita y muy famosa, la canción del Titanic, con el grupo Segundo L, acompañados por nuestro director, el licenciado licenciado Mario Cortés. Música Amén. 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 Guadalupe Rodríguez. Soy profesora en este grupo. Y la idea es que los estudiantes, se sienten confortables con la lengua y mejorar la pronunciación. Pero la más importante idea es para ellos se sienten bien y se sienten confortables con las cosas que están haciendo en inglés. Y eso es mi trabajo aquí, para que empiezan a los estudiantes y empiezan a los estudiantes, aprendiendo y jugando con inglés usandolo. Gracias. ¿Qué te ha parecido participar en este y otros tantos? Por favor. Ya lo dijo la profesora. Salud. Good afternoon. My name is Carolina Ocampo. I really like English because it's a language that can open doors for me in my present future. Gracias a mi grupo Por Participar En la En la TV Gracias Y gracias A mi profesor Por Tomar dos en cuenta Claro que sí, muchas gracias Aparte de los nervios de estar Hablando ante una cámara Bueno y el idioma que no siempre Es fácil, ¿verdad? Pero qué gusto, chavos Qué padre que hayan interpretado Maestra, algo más que comentar Pues El entusiasmo de los alumnos siempre es importante La música es Universal Y a quien no le gusta cantar, ¿verdad? Y bueno Afortunadamente tenemos un director que sabe De música y eso es importante Porque nos motiva A hacerlo Y cada vez mejor Entonces creo que el aplauso debe ser Tanto para los alumnos Como para nuestro director Y la maestra Lupita Trabajar con ellos es muy bonito Bien lo dice la profesora A quien no le gusta cantar, ¿verdad? Pero también es cierto que hay quien no tenemos La bondad o la gracia Para hacerlo, ¿no? Profesor ¿Qué siente usted de ver a sus jóvenes A sus compañeros Acompañándolo En esta jornada? Mira, este trabajo Que hicimos El día de hoy Fue un trabajo Rápido Lo hicimos En un espacio Que tenemos a la hora del receso Que es karaoke Invitamos a Lupita A cantar con unos niños Y se nos integraron Y aunque no lo quieran creer Ahorita improvisamos inclusive Porque nos toca artes No sabíamos en qué momento Íbamos a participar Y afortunadamente fue Con la maestra Que imparta aquí La asignatura de artes En el ámbito de danza También nos prepara algunos números Hemos trabajado con muchos niños Tanto en los bailes En la música Y nos sentimos muy integrados con ellos Nos acompañan también La subdirectora académica Que está aquí presente Y pues lo hacemos en cualquier área En cualquier ámbito Y sabemos que los maestros de artes Los maestros de inglés Y de todas las asignaturas Desarrollan habilidades en los jóvenes Entonces fue muy rápido El poder cantar con los niños Es muy rápido poder bailar con los niños Es muy rápido Ir metiendo algunos conocimientos En matemáticas Y en español Como lo precisó La subdirectora académica Si todos los maestros Desarrollamos estas habilidades Nos encontramos con que Podemos cantar en cualquier momento Podemos bailar en cualquier momento Podemos construir matemáticas Y podemos construir una lectura Y niveles de pensamiento Entonces desarrollando las habilidades Tenemos algo como esto ¿Cuántas veces ensayamos jóvenes? Dos veces ¿Cuántos minutos fueron dos veces más o menos? Dos, diez, quince minutos Porque traen habilidades Habilidades que no nada más son de la escuela También son de casa Y hoy vimos una habilidad Nuestra maestra de danzal La agarramos Le tocaba en este momento Y nos dice ¿Cómo no participo? Claro Porque trae esa habilidad Es un líder Dentro de la escuela Agradecemos la participación De la maestra Lupita en inglés Del grupo segundo L De todos sus niños Sus niñas De mi maestra de artes De la participación De mi subdirectora académica Y pues de ustedes nuevamente Gracias Claro que sí Estamos Claro Vamos a Rápidamente Porque ya el tiempo Estamos muy recortados jóvenes No sé Quiero aprovechar Quiero que aprovechen Mejor dicho Unos cuantos minutos Quieren enviar un saludo rapidísimo Porque estamos ya En la recta final A ver ¿Quién dijo yo? ¿Así son entusiastas? Ok A ver Un saludo para mi mamá Que la quiero mucho Hola Sonia Aide Martínez No Sonia Aide Yescas Fuentes Perfecto Para acá ¿Quién es el saludo? Un saludo para mi mamá Que se llama Aide Y feliz día Claro Por favor Un saludo para mi mamá Y Mi mamá Jenny Luna Flores Erendira Y gracias por estar aquí Gracias a ustedes chicos Gracias Recuerden que este espacio Que hace de GES Media A través de GES Radio Y de GES TV Es precisamente para difundir Estos trabajos Que ustedes hacen Y por supuesto A nombre del licenciado Manuel Salgado Que es el director general De Escuelas Secundarias Técnicas Les agradecemos Que nos hayan apoyado Su poco tiempo Que invirtieron Se vio reflejado Por lo que decía el profesor Las habilidades que tienen Y los Motivamos Que sigan adelante Profesora Buen trabajo Con sus chicos No, no lo soy convencido A ver ¿Nos podemos despedir? Sí Felicidades Gracias Mi nombre es Guillermo Gómez Seguimos aquí En la Escuela Secundaria Técnica Número Vámonos Síguenos en GES Media Http Http Dos puntos Diagonal Diagonal De GES Media Punto Tint TNS Punto Tv La Escuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!